Eh, a ver, por favor. ¡Uh! ¿Cuántas hojas? ¡Uh! ¿Dónde empieza todo esto? ¡Cuatro! ¡No se los está! ¿Qué es que dónde empieza acá? ¿A la mierda? No, no sé ni dónde empieza. ¿No te las numeró? No, está todo en nada. Ah, que le pongo el número. Bueno, qué sé yo. ¿Está seguro? ¿La di? Eh, sí. Bueno, están... No, te las digo que no le das. No encuentro... Ah, acá está. Ah. ¿Cómo le va, cómo le va, amigo querido Guisardi del alma? Ahí está, ahí está. Ahí está. Mira, qué fin de semana, fierito, ¿no? Sí, fierito. Aprovechamos la romántica lluvia con mi viejita. Sí. Nos alquilamos una cabañita en las sierras. ¡Epa! Como llovía... ¡Qué lindo! Como llovía, le peleamos el precio al dueño y ahí nos quedamos contemplando el paisaje serrano. Se veía clarito, clarito, yocina desde la... Desde la ventanita de la... De la cabaña. ¡Oh! Así que un poco de radio, un poco de internet, mate, un omelette, en fin, livianito, todo. Nos patinamos la jubilación de mi suegra, que está de viaje, se fue a Luján a agradecerle a la Virgen. Así que cuando vuelva veremos cómo arreglamos el asunto. Pero pasamos un fin de semana muy lindo. Mire, arranco con dos cositas nacionales que me parecen una verdadera pincelada de las estupideces argentinas y de sus actores políticos. Un radical, Emiliano Giacobitti, además de diputado, vicerector de la UBA, doble cargo oficial de ahí, ya arrancamos con un problemita, diciendo que si votaste a mi ley, no podés estudiar en la UBA. Y como usted decía, un mileísta como Venegas Lynch, proclamando que la educación no debe ser obligatoria y que los chicos si quieren trabajar, que trabajen con su padre, etcétera, etcétera. Bueno, vamos mal, Gisardi, vamos mal, vamos muy mal. Dos disparates atómicos que leí el fin de semana mientras estaba tomando unos matecitos en las sierras. Pasamos a otro tema. Mi querido amigo Francisco Tazo, conocido como Pancho, fue un gran guitarrista ya por los años 50, 60, cuando mucha peonada viajaba del norte del país a las cosechas bonaerenses. Una curva antes de Pergamino, antes de llegar a Pergamino, se había creado un hermoso lugar de tragos y música para alegrar a la agitada peonada después de días soleados y de trabajo intenso en las grandes estancias bonaerenses. Ese lugar se llamaba La Cueva de Martina, siendo Martina, obviamente, la propietaria. Allí mi amigo Tazo tocaba la guitarra y formó un dúo que se llamaba el dúo 16 dedos. Su nombre surgió porque uno de los integrantes era Manco y después del accidente se la rebuscaba con una sola mano y con mi amigo. Entre los dos eran 10 dedos de mi amigo y 5 ponía el manco. Te falta uno. Bueno, fueron muy conocidos porque nadie se explicaba cómo, teniendo una sola mano, sonaba tan bien la guitarra. Hasta que un día le levantaron el trapito que cubría sus piernas y se terminó el asunto. Mirámos la historia del campo. El dúo, yo no, hay algún disco, fíjense en internet. El dúo 16 dedos. A ver, no, hay algún disco. ¿Habrá algún disco? Escuchate vos. Uh, no. Fíjate, el dúo 16 dedos en una de esas se hicieron famosos. Yo no lo escuché nunca, digo no. Raro. Pasamos a otro tema. ¿Qué barba es el punteo? No, me salen protector de Juanete. Ah, no, 16 dedos. Claro. Se enteró lo de Ulises. No, no, no tengo nada de Ulises. Tenía un show en La Bulash totalmente vendido y no pudo viajar porque estaba muy descompuesto. Resultado, dicen que aparentemente habría dado positivo de dengue, está en su casa y medicado. Han reprogramado el baile y el problema también se presenta porque el sábado tenía lo de Forja y no se sabe si llegará. Yo le mando el cartelito que ellos publicaron en las redes para que usted vea que lo que digo yo es cierto. Le creemos, aparte le creemos. ¿Cómo no le vamos a creer? Le creemos. Bueno, escuche, hace 15 días le anticipé que Schiaretti estaba con todo y que una de las actividades se realizaría en Estados Unidos, donde fue invitado a disertar en la Universidad de Columbia. Mire, no solo le anticipé la información, sino que le conseguí un videíto que me mandó mi corresponsal, subtitulado para que lo entienda todo el mundo y vea usted cómo está plantado el ex candidato a presidente de la nación y ex gobernador de Córdoba. Le mandé el video, si lo quiere usar, úselo. Si no, 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 lo usamos. A ver, dale. Creo también que uno de los programas del creantino es porque, más que poner el énfasis en la gestión, la dirigencia política vive en su mundo, vive planteando su rosca en vez de plantear la resolución de los problemas de la gente, o vive pensando en cómo se funda el país. Y la verdad es que yo me he visto, por lo que me tocó trabajar en otros países del mundo, que países que se quieran refundar cada vez que viene un nuevo presidente y puedan progresar. Porque si hay que refundarlo cada cuatro años, avanza un poco, 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 a largo del tiempo, tiene el mismo ruido. La experiencia más clara es lo que veo por nuestro Brasil. Leía hace pocos días, en el año 2006, nosotros teníamos 26% de pobreza, al igual que Brasil y Chile. Hoy, Argentina tiene más del 40% de pobreza, Brasil tiene poco más del 10% de pobreza y Chile tiene el 7%, un poco más del 7% de pobreza. Brasil y Chile no se refundan cada vez que lleve un presidente. Más allá de que puedan estar en las antípodas, ideológicas políticas, sino que siempre tuvieron una noción de continuidad del país. ¿Cómo la tienen? ¿También no lo ven? Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Le agradezco testimonio, información también. Bueno, sigo por otra cosa. La Barra cerró las puertas del Arena de Mendoza. Impresionante. No sabe la cantidad de gente que había. Mi prima, la querida Rosette Lepiquet, más conocida como la belga, porque es nacida en ese país. Estuvo ahí y me dijo que fue rimbombante. Qué buena. Rosette Lepiquet, mire vos. La belga, mamá. Claro, porque en Bélgica hablan francés. Mirá vos, que es prima tuya. Otro que cerró las puertas fue Amato, loco Amato, en el barrio La Panda Norte, en Río Cuarto, lleno total y absoluto gente afuera también. Tengo una información que me ha llegado. Aparentemente estaría internado Lanzafuegos, el hermano de la Pepa Brizuela. Lanzafuegos. Lanzafuegos, perdón, Lanzafuegos Brizuela. Estaría internado con alguna dolencia, pero aparentemente se está recuperando. ¿Se acuerda que le presenté el tema que le hizo Hugo Dante, el viejo arruinado que menciona a la mona? Bueno, encabeza el ranking de los temas cuarteteros. Así que si quieren lanzar con éxito los temas, mándenmelo a mí, dice el asesor, que yo traigo suerte, quizás. ¿Sabes quién fue el factotum de la llegada de Real, el nuevo técnico de Belgrano? ¿Quién fue el factotum? Hubo una gran discusión, un bolonqui, que sí, que no, que no lo conoce nadie, dónde lo sacaste, qué sé yo, a ver el plan, el proyecto. Bueno, el que lo presentó fue el Loki Zárate, que después de haber jugado en Belgrano, se fue a Colombia y ahí fue compañero de Real y obviamente el LUIFA bancó este proyecto. ¿Fue lo que tú sabías? No, no. Sí, sí, no ni idea. Le fue muy bien a Damián en el Tornado, a Damián Córdoba, en el Tornado de Buenos Aires. Lleno total en José C. Paz y tuvo una visita especial a sus camarines. Conseguí la foto, Guisardi. Mire quién lo visitó en los camarines. Ah, Carlitos. Ah, Carlitos. Qué bueno. Muy bien, Carlitos. Bueno, muy bien. Franco Carlitos. Bueno, muy bien, le mandamos un saludo a Carlitos. Siempre va a visitar a los músicos colombianos. Bueno, amigo de Damián. Bueno. Anoche tuiteó Pichichi. Pichichi Scioli. Obviamente, ahora que es de la libertad, avanza a favor de la privatización de los clubes de fútbol. Pero aquí rápidamente le respondió Martínez Dalque con un tuit matador. Se lo mando para que lo vea. A ver. Dice, el impulso de la sociedad anónima deportiva en el fútbol argentino no es una exigencia para que los clubes sean privados. Es abrir otra posibilidad de esquema societario para potenciar a un club. Si miramos a Brasil, Chile o Paraguay, hay muchos que tuvieron un gran crecimiento. Como destacó el presidente. Nico Martínez Dalque responde. El 13 de junio del 2018, en un acto organizado por la Unión Nacional de Clubes de Barrio en defensa de los clubes sociales y deportivos, no decías lo mismo, estimado Daniel Scioli. Cambia, todo cambia. Y le pone ahí una foto. Ahí está. Ah, y ahí está Martínez Dalque también. Claro, en defensa de los clubes chicos. O sea, como entidades civiles. Claro, claro. Bueno, sí, cambia, todo cambia. Bueno, escuche la distancia, la distancia entre juez y de Loredo podría estar anticipando... ¿A qué están distanciados? Yo no sabía yo. No, no. Bueno, podría estar anticipando, dice el asesor, una gran interna de Córdoba. Juez en su intento de ser primer libertario y ser candidato en Córdoba y obviamente de Loredo no sabemos con qué parte del realismo se quedará y también candidateándose por Córdoba. Y a mí me duele que me critiquen al pedo. Bueno, no, no es crítica, por favor, es una descripción. Cambiando nuevamente la camiseta y este... Rodrigo, ¿dónde se ubicará? Bueno, veremos, dijo Lemos, Guisardi, y con esto doy por culminada mi participación del día. Ah, hoy se ilusió, ¿eh? Bueno. Ah, tenías la de Ulises, bueno, ahí está, me dicen que te llevo. Reprogramado, ahí está, muy bien, esto me va a curar. Nueva fecha, 27 de octubre. Me gusta que esté documentado, asesor. Hoy la rompió, ¿eh?